¿Cómo están? Macario Schettino publica una columna muy atinada en El Financiero, pero que tiene similitud con lo que muchas voces están señalando sobre el cómo López Obrador intentó, como siempre, vender una cosa y terminó siendo otra. Nuevamente, es la Casa Blanca la que envía la información correcta, como en otras ocasiones. Lo hemos dicho aquí muchas veces. Mientras López Obrador trata de ocultar o desviar, inclusive maquillar lo que realmente ocurre con la relación bilateral, Estados Unidos se encarga, a través de comunicados o filtraciones a medios americanos, el hacernos ver lo que realmente ocurrió y cómo son las reuniones que han sostenido en diversas ocasiones. Una vez más queda exhibido el presidente como mentiroso y Estados Unidos deja muy clara la posición sobre la famosa reforma energética. Sin duda, los duros comienzan a apretar las declaraciones de Manuel Barlet sobre que la oposición no trae nada con qué pelear y la forma en que se están ellos unificando y convirtiendo esto en una guerra política. Porque la verdad es que esto va a ser desde el momento en que están convocando a las masas para que se unifiquen en una lucha social para defender la reforma energética del presidente. Sin duda es un camino electoral y también marcaría un precedente si lograra salirse con la suya. Son pocos los buenos los que están pensando no como el presidente sino en favor de México o en favor de sus propios negocios porque Estados Unidos no piensa tampoco en México, piensa en sus propios negocios. Pero hay algunas voces que sí están señalando que no se trata nada más de decirle al presidente no sino decirle el por qué no y si hay argumentos y los argumentos están muy claros pero además nos están mintiendo. Lo más duro de esto es que nos están mintiendo porque en el fondo no solamente se trata de la energía eléctrica que generan actualmente toda la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. No, va más allá y en un futuro de lo que se trata es, por ejemplo, la nacionalización del litio. Temas como estos son los que tienen en el trasfondo estas intenciones de López Obrador. Y la verdad es que lo único que están haciendo es pensando ellos en México como un botín y no como un México del futuro. Una larga batalla se va a ver este 2022, tanto electoral como política. Las reformas del presidente y las elecciones en seis estados. Sin duda inicia un año, un año de mucho juego político en el país. Vamos a leer a don Macario y regresamos después del intro. Vámonos. ¿Cómo están amigos? Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Bienvenidos a la red de información digital. Qué bueno saludarlos. Sí, estoy viendo bien. No, no está como atrasado, como retrasado. Creo que es el internet. Saludos a todos los que están conectados en vivo. En el chat, en el estreno. Y para los que están viéndolo posteriormente en la repetición, también es... Así es el internet. No se estrese. A algunos les gusta el chat, a otros no les gusta el chat. Les gusta nada más ver el video y listo. Muchos lo ven en el Smart TV, ni siquiera pueden ver el chat, dependiendo pues lo actualizado que esté su televisor. En fin, como lo ve a usted, le agradezco. Pero suscríbase, suscríbase, eso sí es importante. Vaya logo con el mouse, si está en la tele, con el control remoto, vaya donde está el circulito de RIP TV. Ahí abajo del video, ahí está, píquele y le va a aparecer el canal. Y va a aparecer un cuadrito que dice suscríbete. Ahí suscríbase. Y en el video, denle los tres puntos suspensivos, bueno, no suspensivos, sino que están en línea vertical. Y ahí aparecen por lo regular, si le quiere dar like, si quiere guardar el video, si quiere cambiar la configuración, bueno, denle la manita, like. Si se puede, desde el televisor también se puede. Y finalmente, compártalo. Y recuerda que en este canal, con el troll, no hay donativos. No hay donativos porque estamos en esta campaña de ayudarnos. En ese momento que la afilación está al 7.13, la verdad es que no estamos como para ahorita estarlos desandrando a ustedes. Ya habrá oportunidad de que estemos todos mejores en el país y ya habrá la necesidad de este canal en un momento en que de verdad se requiera. O a lo mejor por otra causa, no necesariamente tiene que ser para nosotros. Un día en que sí les diga, a ver, vamos a ayudar. Como en algunas ocasiones les he pedido donar, pero para otros, inclusive. En fin, ya se habla. Vamos a leer a don Macario Esquetino, Vivir del Cuento. Spin, Spin es esta empresa que hace el análisis del presidente, del cómo, pues, del cómo miente. El quién es quién en las mentiras, o sea, pero diario. Oigan, por cierto, están circulando de esta señorita Vilchis, están circulando en las redes, todas las, la colección de los tuits que tuvo en su época de Chaira anti Peña Nieto. ¡Guau, qué boquita! ¡Guau, guau! Si yo digo majaderías, ella me gana, pero como si fuera de cantina. Están brutales, ¿eh? Sí, o sea, digo, majaderías que ni siquiera yo aquí me atrevería a decir. Ella las escribía así, tranquilamente en Twitter. Esa es la personita que tenemos los miércoles. ¡Qué, qué, 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 qué desagradable! No las pongo aquí porque la verdad es que es muy desagradable lo que está. Pero si ustedes tienen Twitter, seguramente lo están viendo porque ha sido tendencia. Toda esta colección de tuits que publicó en algún momento. Bueno, vamos a ver, este, rápidamente. Esta empresa, Spin, que le da el seguimiento a las mentiras del presidente, contabiliza más de 70 inexactitudes, falsedades o afirmaciones engañosas en lo que va del gobierno. De Don Macario, vamos a leer. Me duele un poco la espalda, me voy a sentar, si ustedes me lo permiten. El jueves pasado, la Secretaría de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granhold, se reunió con diferentes funcionarios mexicanos e incluso con el presidente López Obrador. La Secretaría de Energía, Rocío Nale, afirmó que Granhold no había mostrado preocupación por la reforma energética que hoy se discute en parlamento abierto. El presidente, en su mañanera del viernes, coincidió con lo dicho por Nale y complementó afirmando que Granhold entendió que nuestra misión es desterrar la corrupción del país. Todas esas mentiras, dijo López Obrador. Sin embargo, hacia las 2 de la tarde, la Secretaría de Energía de Estados Unidos emitió un comunicado breve pero duro que ya les mostré en otro video, en el que con toda claridad desmintió al gobierno mexicano. Fue difundido a través de Twitter, no solo por la misma secretaria, sino por la Embajada de Estados Unidos, que además posteó la traducción en español. Ya está en otro video que está aquí anterior, donde dice, los midió, los analizó la enviada de Biden. Vean el video, ahí les muestro todo lo que les exhibieron. Bueno, el núcleo del comunicado es este. En cada reunión transmitimos expresamente las preocupaciones reales de la administración Biden-Harris sobre el potencial impacto negativo de las reformas energéticas propuestas por México a la inversión privada estadounidense en México. Conforme avanza el Parlamento abierto, que no es sino una maniobra para ganar tiempo, he escuchado a muchos que sugieren que habrá alguna versión suavizada de la reforma que podría ser apoyada por el PRI o por algunos de sus miembros, y con eso ser aprobada, los únicos votos que le faltan. Conviene centrarnos en tres puntos. Primero, nuestro principal socio comercial ya muestró con claridad su desacuerdo. E incluso afirman que esperan trabajar con México para asegurar que ambos tengamos éxito en la creación de una ruta de respeto mutuo a nuestras metas energéticas compartidas. Sin embargo, la Secretaría de Energía, pues ya les dije también en ese video que no es una funcionaria como Rocío Nal, ¿eh? O sea, no, no, no. Fue fiscal, fue gobernadora dos periodos, fue activista ambientalista. No, 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 no. La señora sí está preparada y está preparada para aventarse un litigio largo, si es necesario. Segundo, no existe forma de suavizar la reforma, al menos en la parte constitucional, que es la que importa. En ella se modifica el artículo 25 para incluir una frase muy extraña. El Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energéticas de la nación. Este lo redactó Barlet, se los juro, porque yo conozco a Barlet y lo conozco de forma personal. O sea, y Barlet, desde que lo conozco, siempre se ha envuelto en la bandera nacionalista. Hipócrita. O sea, de verdad. Si de verdad se llamara México, no fuera parte del saqueo. Se modifica el 27 para equiparar al litio a los minerales radioactivos, pero además para establecer que el Estado queda a cargo de la transición energética. Les digo que no. O sea, esta cosa es porque quieren nacionalizar el litio. Ya en Estados Unidos, los legisladores americanos... Esto no se ha dicho mucho en México. Yo creo que les voy a hacer video, porque por más que la he buscado en México, no tiene mucho eco. Pero en Estados Unidos, legisladores americanos le han reclamado al presidente la complacencia de López Obrador, a pesar de la posible nacionalización del litio. ¿Cuál es el tema? Miren, no es que yo defienda que los americanos vengan y se hagan ricos a costa de México. O sea, tampoco. Pero, a ver, López Obrador fue parte del Tratado de Libre Comercio, del último, del T-MEC. O sea, el último tratado, Peña Nieto lo dejó redactado y López Obrador fue a las revisiones. López Obrador tuvo la oportunidad de cambiar todo o negarse a firmarlo. Pues no lo firmaron y lo aceptaron. Es una estupidez que ahora quieran empezar a cambiar todo como si no existiera el tratado que ellos firmaron. Esto no se lo pueden culpar a Peña Nieto, porque si se los hubiera dejado ya firmado Peña Nieto, otra cosa sería. Pero no es cierto. El tratado lo tuvieron en sus manos. Bueno, a su responsable de revisar todas las negociaciones, hasta una medalla le entregó hace unos meses ahí en el Palacio Nacional. Es que, de verdad, era el momento de haber hecho todas estas revisiones. Pero bueno, no saben gobernar. No tienen la capacidad. Y se modifica el artículo 28 para hacer de la Comisión Federal de Electricidad responsable del Sistema Eléctrico Nacional. Volverla totalmente autónoma y ponerla a cargo de la transición energética. Más aún, se establece ahí mismo que la Comisión Federal de Electricidad generará al menos 54% de la energía eléctrica que requiere el país, pero el servicio de abastecimiento será prestado exclusivamente por ella. monopolización, monopolizar la energía en este país. Más allá del litio, que la verdad es poco importante, es poco importante. Bueno, ahí sí no estoy de acuerdo con Schettino. La verdad es que yo creo que el trasfondo de todo esto es el litio. O sea, no sé por qué. No sé por qué. Pero no se les olvidemos que tenemos adeudos con el banco, con los dos bancos más importantes del mundo, que son chinos. Y los chinos son los que han estado financiando obras como Dos Bocas. Esto, aunque Rocío O'Neill lo negara en algún momento, bueno, el propio embajador chino en México dijo que sí, que a través de terceros, pero están financiando obras en México. Y a eso se dedica China. Y la promoción de su mandatario es esa, ¿eh? La de que sus bancos puedan ser los... Bueno, son promovidos para traer inversión a toda Latinoamérica. Y la gran mayoría de los países latinoamericanos están endeudados con China. México no es la excepción en este periodo del gobierno de López Obrador. Y el litio es una de las intenciones que más tiene China, junto con Canadá. Recordemos que para ellos dos fueron firmados los contratos que dice López Obrador que siempre se van a respetar y que uno es para extracción y el otro para comercialización. Pero los chinos no tienen la ventaja sobre esto, sino los canadienses. Sin embargo, sí tienen el contrato de extracción e inclusive manufactura si así se lo permitieran sus socios canadienses. El tema es que están metidos en el litio. Por donde lo veamos, a futuro esto es el litio. Y vuelvo a insistir, ya en Estados Unidos ya levantaron la alerta de que en México la intención es nacionalizar el litio. Bueno, no hay argumento razonable detrás de la autosuficiencia, que además no se define. No hay razón para que la Comisión Federal de Electricidad sea responsable de la transición energética. Al contrario, convertir a la Comisión Federal de Electricidad en una entidad autónoma a cargo de la Secretaría de Energía con una participación de mercado asegurada y en calidad de monopolio en la generación eléctrica es garantía del fin de la competencia en el sector. Con lo que aseguramos falta de abasto y mayores costos. Se trata de un retroceso de décadas que implicaría un efecto similar en toda la economía y no hay manera de suavizar eso. Pero además, cuando dicen no hay manera de suavizar es que no quieren dar marcha atrás en esto. O sea, están empeñados en que sí la reforma quede así. Pero, a ver, vivimos en un sistema capitalista. O sea, nada más porque López Obrador no fue a la escuela. Bueno, fue a la escuela perder el tiempo, andar de porros, es la verdad. Y yo no le veo ningún economista. Y los únicos hombres y mujeres brillantes que tuvo ahí ya se fueron. Lo dejaron, se aventaron del barco, dijeron con este güey no. No, pero la verdad es que ahí no hay nadie que de verdad, o sea, sea brillante. Esa es la realidad. Pero la ley del mercado es muy clara. La oferta y la demanda es importante para la regulación de los precios. Debe de haber equilibrios, debe de haber equilibrios y debe de haber una competencia en el mercado para que entonces te obligues a ser mejor en el servicio, tener un mejor producto y ofrecer los mejores precios. Si tienes, si tienes una muy, muy alta demanda, que es la de este país y como va las cosas sigan adelante, y no tienes una gran oferta porque pues simplemente no tienes ni competencia, no tienes por qué preocuparte y sigues con todas las latas viejas de la Comisión Federal de Electricidad intentando sortear, pues no les va a alcanzar la energía. Esa es la verdad. Y las empresas, las inversiones extranjeras se van a ir después de esto. Y entonces sí vamos a llegar al oscurantismo porque la oferta va a ser poca, la demanda mucha y no va a haber una competencia que nos garantice mejores precios. O sea, son leyes tan básicas, tan básicas del mercado que digo, te las enseñan en la secundaria. Y yo creo que todos estos por lo menos fueron a la secundaria. Es una estupidez. No se necesita ser un economista para darse cuenta que así opera el mercado. Tercero, es claro que para el presidente el objetivo es avanzar en la destrucción del PRI, que es la fuente principal de los votos de su coalición. PRI e izquierda han sido vasos comunicantes de la votación del nacionalismo revolucionario, aprendiendo en la escuela, que es más de la mitad del total. En el afán de concentrar el poder, López Obrador no tiene límite. Si con ello se carga el sistema eléctrico, a la producción manufacturera o al mismo T-MEC, le tiene sin cuidado al final de cuentas. Precisamente por eso el saliente del hospital del viernes parece una mentira más. Todo el mundo está dudando. A ver, esta parte. Precisamente por eso el saliente del hospital del viernes parece una mentira más. A ver, les voy a decir por qué es una mentira. Yo también nunca le creía al presidente de que estuviera enfermo. Yo creo que desviaron la atención de las declaraciones de la Embajada de Estados Unidos. Enfermame. Me voy a ser la víctima. Hasta un testamento. Pero no habla nada de la reunión. Bueno, ahí está. Yo no creo que se enfermó. ¿Saben qué hizo? El día lunes, dos días después de tener una intervención, se puso el traje de béisbol. El día lunes, al mediodía, salió en el Jetta con el uniforme de béisbol y se fue a jugar. Díganme ustedes, qué paciente. Miren, yo estoy sentado en la silla porque ya no aguanto la espalda. He trabajado todo el día. Traigo mi problema de la espalda. Ya llegó un momento que me senté en el banco. Pero díganme ustedes, qué paciente, a los dos días después de que le hacen una cateterización, se larga a jugar béisbol. El señor no se enfermó. El señor lo inventó para desviar la atención de lo que pasó con la reunión, con la reunión que tuvo con la Secretaría de Energía de Estados Unidos. Bueno, pues precisamente por eso el zainete del hospital del viernes parece una mentira más. Spín contabiliza más de 70 mil inexactitudes, falsedades o afirmaciones engañosas en lo que va del gobierno. No sería nada raro. Vivir del cuento puede salir muy caro a los demás. A él no. Él está feliz. Así de sencillo. Pues esa es la realidad. Así de mal están las cosas. Y López Obrador jugando con los destinos de este país. Pues yo soy su amigo Miguel Quintana. Bien viendo Macario. Y coincido con él. Coincido. Muy interesante los datos que plantea sobre la reforma. Es importante plantearlo y plantearlo y plantearlo para que no lo perdamos. Tampoco se trata de agarrar y cerrarnos. No, 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 no. Porque nos parecemos a ellos. Es no por esto. Y esta información es la que les debemos de dar. No por esto, esto y esto. No estamos de acuerdo en esto, esto y esto. Siempre hay que argumentar. Con argumentos sólidos. No con necesidades y cerrados. No, argumenten siempre bien en el debate. De las ideas con los que se oponen a la idea de usted. Y es importante de pronto entrar en esta interacción con los que nos rodean. No todos están de acuerdo y muchos creen que el presidente tiene la razón. En fin. Yo lo dejo hasta aquí. No se le olvide buscarnos como o radio en las plataformas para podcast. Me están cotorreando porque digo podcast, ¿no? Pero bueno, ya leí, ya leí que me estaban cotorreando. Ay, ay, ay. Bueno, este... Cuídense mucho. Los veo en un siguiente corte. Vámonos. Ay, cabrón. No salí. O radio. No salí. 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 No salí.